M.O.N.S.T.E.R. En torno al sol, como podéis ver en este mural de ilustraciones. Vuestro trabajo para clase será crear vuestro propio mural, con ilustraciones de la estación que elijáis y explicarme por qué creéis que es la más importante. Frankie, Abby, Cupida y tú haréis el trabajo en grupo. Poder hacer trabajo en mi casa. Me parece genial. Bien, en marcha. Sabía que si guardaba todos los números de Bravo Monstruos, algún día me vendrían de miedo, ¿qué estación elegimos? Elijamos la primavera, la estación en la que todo florece y brota y el amor se respira en el aire. En aire, también haber polen, tener alergia. Mejor invierno, época para silencio y reflexión. Sin polen no habría flores. Sin invierno no nieve, no nieve, no paisaje nevado. ¿Por qué no elegimos el verano? Al menos en primavera se puede salir a la calle. Nada mejor que noche junto a chimenea. ¿Me estás diciendo que el invierno es mejor que la primavera? Estar probado. ¿Y si lo hacemos en otoño? En invierno poder ir en triné. En primavera se pueden cazar mariquitas. Escalar glaciar. Coger margaritas. Hacer muñeco de nieve. Pasear por el parque. Yo creo que las dos estaciones tienen su propio encanto. Mirad qué bonita es esta flor. Flor de hielo mucho más bonita. Adiós a mi sobresaliente y a mi monstruo promedio escolar. ¿No os dais cuenta de que no habrá primavera sin invierno, ni invierno sin primavera? ¡Esperad! ¡Ya lo tengo! Abby, Cupida y yo comprendimos que sin invierno no habría primavera. Las estaciones pasan una tras otra. Lo que importa es lo que la una significa para la otra. ¡Suscríbete al canal!